Acorí fruto amor, el mío suador y mi control. Me la sigue en el mío amor, la canción del reino. Me la sigue en el mío amor, la canción del reino. Me la sigue en el mío amor, la canción del reino. Me la sigue en el mío amor, la canción del reino. Me la sigue en el mío amor, la canción del reino. Me la sigue en el mío amor. Me la sigue.